Muy buenas, mi nombre es Alejandro Revuelta y el 5 de octubre tenéis una cita con el mentalismo, el misterio y lo literario. Misterios y otras historias, una única representación aquí en la cúpula del Teatro Campos Elíseos, así que no podéis perderoslo, entradas muy limitadas y vamos a ir a cogerlas ya porque se están acabando, así que nos vemos, ya saben lo que dicen, la lógica mata la ilusión.